En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ave María Purísima. Acudimos un nuevo primer sábado de mes de este mes de junio, consagrado al Sagrado Corazón de Jesús, a ofrecer nuestro acto de reparación y de amor al Inmaculado Corazón de María. Habiendo ayer celebrado la fiesta de su realeza maternal, Santa María Reina, una vez asunta a los cielos en cuerpo y alma, Nuestra Señora la Virgen Santísima fue coronada por la Santísima Trinidad como Reina y Señora de toda la creación, Reina y Señora de cielos y tierra, Reina y Señora de ángeles y hombres, Reina y Señora de los corazones. La Virgen Santísima es Reina, y quizás tenemos que purificar ese término por las concreciones históricas que podamos tener en nuestra memoria. Sin duda alguna sabemos la fuerza que tiene el lenguaje, como muchas veces nuestra inteligencia y nuestra memoria relacionan los conceptos con las concreciones históricas. Relacionamos el nombre de una persona con la misma persona, y así cuando nos presentan una persona con ese mismo nombre, hacemos como una relación. Así nos puede pasar también con el concepto de rey, de realeza, de reina. Podemos tener cierta desfiguración de este concepto por nuestra propia memoria, por nuestro conocimiento de la historia. Pero sobre todo hemos de purificarlo porque vivimos en un siglo, un siglo dominado por las ideologías nacidas de la Revolución Francesa, que lógicamente tuvieron un papel importantísimo en la deformación de este concepto de la monarquía. Haciendo creer y haciendo queriendo infundir en las conciencias de las gentes un concepto totalmente negativo de la realeza, de la monarquía, de la nobleza. A veces poniendo en evidencia los defectos de los propios monarcas, que lógicamente como seres humanos están sujetos a la fragilidad y a la torpeza. Otras veces incluso utilizando la calumnia o exagerando los mismos hechos históricos. La historia nos habla de grandes personajes, de grandes hombres y mujeres que recibiendo esa condición de reyes, regieron sus naciones y sus países de una forma totalmente elogiable. Hombres de historia, hombres de política y, como no también, hombres de fe. La misma Iglesia Católica da honor de santos, venera a muchísimos hombres y mujeres que tuvieron esta condición de reyes. Más de 50 santos canonizados que tienen esta condición real en el calendario universal de la Iglesia y en los calendarios universales. Ayer mismo coincidía la fiesta de Santa María Reina, perdón, antes de ayer, día 30, la fiesta del Corpus Christi con la fiesta de San Fernando, Rey de España. Otros hombres de historia están esperando todavía ser canonizados y reconocidos por la Iglesia, como nuestra querida la Venerable Isabel la Católica, cuya heroicidad de virtudes es manifiesta, pero los respetos mundanos, que tristemente también los hay dentro de la Iglesia, el miedo al sionismo y la masonería internacional, impiden su canonización. Ojalá pronto veamos canonizada a la Santa Reina y ojalá ello sirva para una restauración de la fe católica en nuestra querida patria, España y en toda Hispanoamérica, y que eso traiga, sea fuente de paz y de concordia entre todos los españoles. La Virgen Santísima es reina y ella es la mejor de las reinas. Reina porque es madre, reina con corazón y con un corazón del todo singular, es inmaculado. Corazón inmaculado de María, corazón de la reina de cielos y tierra, rogad por nosotros. Así la invoca una de las letanías que en estos últimos primeros sábados de mes vamos meditando del corazón de Nuestra Señora. Dice San Luis María Grignón de Montfort, en su tratado de la verdadera devoción a la Virgen Santísima, que Nuestra Señora ha recibido de Dios un gran dominio sobre las almas de los elegidos. La realeza de María no es simplemente un título, no es una reina de escaparate, sino que realmente María Santísima ha recibido este título de reina por Dios, Nuestro Señor, para ejercerlo verdaderamente con verdadero dominio sobre las almas. Efectivamente, dice el santo, no podía fijar en ellos su morada como el Padre le ha ordenado, ni formarlos, alimentarlos, darlos a luz para la eternidad como madre suya, poseerlos como propiedad personal, formarlos en Jesucristo y a Jesucristo en ellos, echar en sus corazones las raíces de sus virtudes y ser la compañera indisoluble del Espíritu Santo para todas las obras de la gracia, si realmente María no posee este poder, este dominio. Vemos todo lo que ella tiene encomendado con respecto a cada uno de nosotros, a cada uno de los hombres. Dice el santo, no puede, repito, realizar todo esto si no tiene derecho ni dominio sobre sus almas, dominio y poder que le viene por gracia, por gracia que Dios le ha concedido. Habiéndole dado poder sobre su hijo único y natural, se lo ha comunicado también sobre sus hijos adoptivos, no sólo en cuanto al cuerpo, lo que sería poca cosa, sino también sobre el alma. María, reina de los hombres, reina de las almas, reina de los cuerpos. María es la reina del cielo y de la tierra, y ella es por gracia, concedida por Dios nuestro Señor, a diferencia de nuestro Señor Jesucristo, que lo es por su naturaleza y por conquista. Ahora bien, así como el reino de Jesucristo consiste principalmente en el corazón o en el interior del hombre, según estas palabras, el reino de Dios está dentro de vosotros. Del mismo modo, el reino de la Virgen María está principalmente en el interior del hombre, es decir, en su alma. Ella es glorificada, sobre todo, en las almas, juntamente con su hijo, más que en todas las criaturas visibles, de modo que podemos llamarla con los santos, reina de los corazones. María quiere establecer su reinado, su reinado de amor sobre nuestros corazones. ¿Cuáles son las características de este reinado del Inmaculado Corazón de María? En primer lugar, dice San Germán, que la realeza de María se constituye por la preeminencia que ella tiene sobre los ángeles y sobre los hombres, siendo en cuanto a su naturaleza humana inferior a la naturaleza angélica. Por medio de la gracia, Nuestra Señora está por encima de todas las potestades de los ángeles. Ella es la hiena de gracia por antonomasia. Todos los ángeles juntos no tienen la gracia que María Santísima tiene ella sola, pues ella es la hiena y siempre llena de gracia. Su honor y su dignidad sobrepasan toda la creación. Los ángeles toman un segundo lugar ante María Santísima. Y esto la hace excelsa para todos nosotros. Es la estrella que brilla en el cielo. María Santísima es aquella a la que se dirigen todos los pueblos, todos los siglos. Me felicitarán todas las naciones de la tierra y todas las generaciones. María Santísima brilla como modelo de santidad, de amor de Dios y de unión con Él. La segunda característica de este reinado del Inmaculado Corazón de María es que es un poder real. Lo hemos escuchado ya. Nos lo ha explicado San Luis María Grignón de Montfort. María Santísima es medianera de todas las gracias. La realeza de María es ser medianera de todas las gracias, pues Dios la ha puesto como puente, como causa para repartir sobre las almas las gracias, los méritos de la pasión de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. No hay gracia que Dios conceda a un hombre que no venga por medio de María Santísima. En las apariciones de Nuestra Señora de la medalla milagrosa en París, la Virgen Santísima le hizo ver a Santa Catalina Laburé como esas gracias se desprendían de sus manos sobre el globo terráqueo. Algunas de ellas caían fuera y la Virgen Santísima le explicó son las gracias que Dios quiere conceder a los hombres al mundo pero que los hombres no piden. Ella es medianera de todas las gracias. Por ella nos vino el mismo autor de la gracia Jesucristo nuestro Señor y todas las otras gracias siempre inferiores a esta gracia que es Jesucristo mismo vendrán por medio de Nuestra Señora. Aunque nosotros en nuestra torpeza no se las pidamos o no lo entendamos pero Dios así lo ha querido instituir en esa economía de salvación en esa economía de la gracia. Sin duda alguna María es la madre del cielo y como buena madre ella tiene que administrar como las nuestras en nuestra propia casa. Son ellas las que cogiendo el salario que nuestro Padre aporta distribuye en los gastos y necesidades las comidas y todo lo que tiene que ver con la intendencia de la casa como buena madre María Santísima también lo es en el cielo para todos nosotros. El cuarto rasgo de este reinado del Inmaculado Corazón de María es que es una intercesión constante ante la Santísima Trinidad. Ella ha sido asunta a los cielos en cuerpo y alma goza de la visión de Dios y goza también de poder estar ante el trono de la Santísima Trinidad. Por eso el introito de la Misa del Inmaculado Corazón nos invita tomando las palabras de la Carta a los Hebreos a acudir con confianza al trono de la gracia para hallar misericordia. María Santísima intercede como abogada nuestra ante Dios nuestro Señor y como en Caná de Galilea ella ejerce esta misión de mediana de intercesora presentando a Dios nuestro Señor nuestras necesidades suplicando por cada uno de nosotros rogando en ahora y en la hora de nuestra muerte por las gracias que necesitamos para salvarnos porque no podemos olvidar que María Santísima no quiere otra cosa que la salvación de cada uno de nosotros el cuarta la cuarta característica de este reinado del Inmaculado Corazón de María es que es un reinado de amor un reinado de servicio un reinado en beneficio de nosotros los hombres a diferencia de los reinos de este mundo donde tantas veces el apego al poder nos lleva a buscar pues esas glorias mundanas María Santísima no busca otra gloria que la gloria de Dios y la salvación de cada uno de nosotros por tanto María desde el cielo está pendiente de cada uno de nosotros ella vela sobre cada uno de nosotros a ella le interesan y le importan nuestros problemas y nuestras necesidades nuestros sufrimientos que bien lo ha entendido siempre las almas sencillas que han acudido a María Santísima con sus lágrimas en los ojos cayendo de enojos ante sus altares para implorar incluso en las cosas más simples y sencillas de la vida su intercesión y su ayuda es el testimonio de la fe de la fe de las almas más sencillas fe pura que no tiene contaminación de vamos a decir corruptelas mundanas y de racionalismos sino esa fe pura que brota de un corazón sincero que ama así también nosotros estamos invitados a acudir siempre con esa confianza ante aquella que está para ponerse a nuestro servicio la vemos como recién nombrada madre de Dios y encarnando en su seno al verbo eterno María Santísima no se queda con su gloria y su dignidad sino que presurosa se pone al servicio de su prima Santa Isabel en la ciudad en el pueblecito en la aldea de Aikaren aquella que es constituida madre de Dios se hace sierva de los siervos de Dios para servir y ayudar aquella que era su pariente y que ya estaba de seis meses como le anunció el ángel pidamos mis queridos hermanos en este primer sábado de mes servir y amar a aquella que es nuestra reina y por ella como cantaban aquellos claretianos martirizados en la cruzada española por ella dar nuestra vida y nuestra sangre por el reino de María Santísima y que ese reino se establezca en nuestro corazón para que nosotros como ella también busquemos la gloria de Dios la salvación de nuestra alma y la salvación de tantas almas pues ella como manifestó en Fátima está preocupadísima está inquieta por la salvación de aquellos que van al infierno que se condenan porque no hay nadie que rete por ellos porque no hay nadie que se sacrifique por su salvación los primeros sábados de mes son un acto primero de caridad hacia nosotros mismos si queremos salvarnos con esa promesa de nuestra señora que concederá a aquellos que durante esos cinco primeros sábados de mes reciten el santo rosario mediten en sus misterios confiesen y comulguen con esa intención no les faltará las gracias necesarias para salvarse en la hora de la muerte pero como mismo dijo Sor Lucía a quien la Virgen Santísima le confió tan gran promesa ella misma hacía al terminar una tanda de primeros sábados de mes las hacía continuamente por tantas almas por tantos pecadores que debían convertirse famoso es el caso también de Teresita de Santa Teresita del niño Jesús que ofreció aquellas oraciones por aquel que iba a ser condenado a pena capital y finalmente aquel hombre se arrepintió confesó antes de ser ejecutado no sabemos bien no sabemos bien el poder de la oración y si esta oración la nuestra la unimos a la intercesión y poder de María Santísima de María Reina seremos infalibles seremos invencibles porque María es la vencedora de Satanás María vence al mal y María vence al pecado que lo venza también en nosotros y que nosotros le prestemos nuestra voluntad nuestra libertad todo nuestro entendimiento a ella que es nuestra Reina y aquella que le pertenecemos por derecho de ser corredentora junto con su Hijo nuestro Señor Jesucristo le demos libremente nuestro corazón que así sea en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén el Espíritu Santo 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 Gracias.